Este es un breve informativo de Noticias 12. Cruz Roja Nicaragüense cumple 88 años de servicio humanitario en nuestro país. Expertos sugieren un proceso de transformación productiva en Nicaragua para encaminar al país hacia el desarrollo. El Ministerio de Salud contabiliza 37 casos de COVID-19 en la última semana. Central Sandinista que dirige Roberto González da a conocer propuesta que será presentada en la negociación del salario mínimo en la que sugieren que sea diferenciado. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.